Enhebras con tus ramas las nubes en el cielo, adornas con pétalos blancos las costuras, retorcidos tus tallos dibujan el mejor brocado, montañas y barrancos se lucen en invierno como un bordado canario. Con este poema nuestra compañera Rosa García ha ganado el concurso poético El almendro en flor, ella ha pasado por la emisora municipal porque además consiguió el tercer premio con otra poesía y es que en total ha escrito desde diciembre más de 20 poemas sobre el almendrero, una pasión la de escribir que le viene desde niña. Desde pequeña escribo, yo me acuerdo cuando era niña esos poemas de Becker que ahora los lees y son tan románticos, pero desde pequeña ya escribía mis poemas, mis pareados, mis estrofitas de poesía y sí que es verdad que ya hace cinco años más o menos abrí un blog y fue cuando un poco ya me tomé más en serio todo esto y me he estado formando. He hecho cursos con grandes profesores aquí canarios, algunos online también y descubriendo este maravilloso mundo que es la literatura. A este concurso poético convocado a nivel insular se presentaron nueve obras, un certamen que convoca a los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y Valsequillo con motivo de la celebración de la ruta de la fiesta del almendrero en flor, un árbol que ha sido la inspiración para estos poemas. Violentos rompen sus brazos el cielo, mojan en las nubes sus hojas quedando empapados de blanco los pétalos, el viento se enreda en su cuerpo, lo enrosca, lo retuerce, lo camba, el tiempo lo hace sabio y generoso. Regalan invierno flores y frutos en verano, regala belleza y fiesta, marca desnudo las estaciones, solo el invierno se mete en su alma y nos muestra su mejor yo, alma almendrón flor.